Los coronavirus son virus respiratorios, incluso cuatro de ellos ya nos enferman con cierta frecuencia, nos provocan resfríos comunes. Hay un nuevo coronavirus, un virus que se empieza a detectar en China a finales del 2019 y que en el transcurso de este año ha salido de China y ya empieza a infectarse con facilidad entre personas en otros países del mundo. Este virus, los síntomas que produce generalmente son como un resfrío común, con tos seca, con dolor de garganta y con fiebre que generalmente alcanza o no sobrepasa los 38 grados centígrados. En un porcentaje menor de la población puede provocar dificultad respiratoria, especialmente en personas con algunos factores de riesgo como lo es la diabetes mellitus, la presión alta, ser adulto mayor o que tengan alguna enfermedad pulmonar crónica asociada. La gran mayoría de los casos se logran recuperar satisfactoriamente sin ninguna intervención médica. Costa Rica se ha venido preparando en las últimas semanas mediante la activación del sistema de vigilancia de la salud, donde tenemos el enlace con los centros públicos y privados para capacitarlos y ir definiendo las definiciones operativas que nos permiten detectar oportunamente cualquier caso que se presenta. Además, a través del Centro Operativo de Emergencias, de la Comisión de Emergencias, hemos logrado articular a otras instituciones importantes como Cruz Roja, Bomberos, Fuerza Pública, Migración, Turismo, en donde hemos estado capacitando y ajustando los protocolos necesarios para dar una respuesta oportuna y lograr que el virus se contenga. Costa Rica ya lo ha hecho anteriormente. En el 2009 tuvimos la pandemia de influenza AH1N1 y logramos hacer una preparación país muy sólida, muy fuerte y eso nos logró hacer una contención temprana del virus. Pero ahí fue clave también la cuota de responsabilidad individual de cada uno y una de ustedes. ¿Por qué? Porque el lavado de manos y el protocolo de la tos y el estornudo son claves. Y en el 2009 lo vimos, la respuesta de ustedes fue muy buena y eso logró que contuviéramos el virus inicialmente y que incluso hasta las mismas diarrea bajaron su tasa. La prevención y el autocuidado se tornan importantísimas y ahí solamente ustedes pueden ayudarnos. El lavado de manos frecuente, especialmente antes de tocarnos la cara cuando estamos en lugares públicos, se hace elemental. Ese lavado de manos es un lavado riguroso donde cubramos todas las partes de las manos, entre los dedos, las uñas y que tiene que durar al menos 30 segundos. Como le indicaba anteriormente, si ustedes se tocan la cara en un lugar público y han tocado un objeto que tiene saliva de alguien más por gotitas de tos o de estornudo y se tocan la cara, el virus puede ingresar por los ojos, por la nariz o por la boca y los puede infectar. Por eso es importantísimo el lavado frecuente de manos, como le indicaba, antes de comer o antes de tocarnos la cara cuando estamos fuera de nuestras casas. El protocolo del estornudo es muy simple, que es cuando yo voy a toser o estornudar, me cubro con la cara interna del antebrazo haciendo un sello y que las gotitas se queden acá y no salgan al aire libre o en recintos cerrados en donde justamente estamos exponiendo a otras personas a contraer no solamente el nuevo coronavirus, sino cualquier otro virus. Otra medida muy importante es si usted ya está con síntomas de resfrío o de gripe, quédese en la casa, no vaya a cines, no vaya a centros comerciales, no vaya a lugares de trabajo, no vaya a centros educativos, porque ahí usted está exponiendo al resto de la población a infectarse. Quédese en casa y espere a que ya pase el periodo más agudo y en su cruz es bueno porque usted necesita descansar para recuperarse más rápidamente. La llegada de este nuevo coronavirus a Costa Rica es altísimamente probable. En los siguientes días o semanas vamos a tener algún caso importado, pero aquí lo más importante es que ustedes confíen en la robustez de nuestro sistema de salud, que ha sido considerado uno de los más fuertes de Latinoamérica. Notifiquen cuando sea necesario. Si usted ha estado en los últimos 14 días y manifiesta algún síntoma, como ya lo hemos mencionado, de tos, de fiebre, de dolor de garganta o de dificultad respiratoria, avisen al Ministerio de Salud inmediatamente. Recordemos que los países en este momento donde hay transmisión activa son China, Italia, Corea del Sur e Irán. Pero esta lista se va a ir ampliando en los siguientes días conforme el virus vaya transmitiéndose de persona a persona en otros países. Continúen informándose en medios confiables, en medios fiables, como por ejemplo el Ministerio de Salud, las conferencias de prensa, la página web que tenemos, la página de Facebook. En la Caja Costalicense de Seguro Social también encuentran información importante. O en la Organización Mundial de la Salud también tiene toda la información que está basada en evidencia y que verdaderamente le va a ayudar. Mucha información ha estado circulando en redes sociales especialmente, que tiene información completamente falsa y que más bien llevan al pánico a la población. No hay que tenerle miedo a este virus, pero sí respeto. Recuerden que el miedo nos paraliza y justamente esa sensación de pánico hace que tomemos medidas que no corresponden. Seamos responsables, contamos con cada una y uno de ustedes para que apliquen las medidas de prevención y autocuidado y les aseguro que con eso vamos a lograr contener la transmisión del virus una vez que llegue a nuestro país. Seguinos en nuestras redes sociales.